el café en la mañana y sobró este poquito me lo voy a estar echando por aquí porque lo quiero con leche lo voy a meter al horno, voy a hacer las rumis huevito con salchicha, no tengo aceite miren voy a rellenar este aceite de olivo, este es el que nosotros ya estamos consumiendo me gustó mucho este sartén, de verdad, o sea, no está tan enorme pero está perfecto para hacer algo para una persona, o sea, me gustó por eso yo pensé mucho en ruminar para hacerle así o para yo hacerme huevitos, no se pega nada chicas que lo encuentran en Temu y ven que se los hice en un video de abrindo un haul de Temu y se los recomiendo bastante, miren, salienta súper bien y de hecho por eso casi no le he hecho nada de aceite miren y pues este aceite de olivo no sé, te lo voy a poner huevito y de verdad que me encantó, no se pega absolutamente nada y el material está bien pesado chicas está súper pesadísimo el sartén ya vieron, miren, se empieza, si se llega a pegar, luego luego se empieza a despegar miren, y ya no tenía nada de aceite, miren, ya vieron, o sea, literal me salió bien bueno este sartén, me gustó muchísimo vean, no le queda nada pegado, o sea, obviamente poquititito, le queda poquititito, pero vean realmente no le queda nada pegado, sí se los recomiendo bastante, no se van a arrepentir acabó su mamila, su leche romina y por acá ya tenemos su desayuno huevito con salchicha de pavo comí hace ratito antes de entrenar piña y ahorita me voy a... tengo ahí chicharroncito, salsa roja y pues va a ser lo que voy a desayunar yo está mi chicharroncito calientito también me hice dos tortillas, pero las hice horneadas sin nada de grasa, mi cafecito y la Romy, si quiere que les enseñe por acá que va a desayunar su salchicha ya está desayunando ella buen provechito voy a estar poniendo, Romina, esta chamarra, este short y estas mallitas abajo le combinan porque pues tiene gris también, miren ya nos vamos a meter a bañar ya tengo aquí las toallas buenos días, ahora sí ya las saludo ya nos salimos de bañar ¿qué pasa mi amor? acuéstate es que se está tomando su leche, la acabo de hacer su lechita este, ya nos salimos de bañar hoy entrené bien temprano últimamente he estado entrenando súper temprano y la verdad me gusta más porque pues ya me puedo bañar y ya me puedo quedar así normalita voy a estar abriendo por acá al ventanal para que entre la luz ¿te gusta Mickey Mouse? ya dejé la cama tendida quité, esa la doblé porque ya está haciendo calor un poquito más de calor, ya no hace tanto frío pero ya se quedó la cama aquí tendida vamos a abrirle ya también por acá la persiana voy a apagar la luz y voy a prender la lámpara hoy amigas voy a hacer de comer unas rajas poblanas con pollo porque si voy a hacer eso de comer siento que es lo más fácil y voy a hacer también un arrocito rojo bien rico así que antes de que me vaya por mañana en la escuela porque necesito ir porque voy a ir a comprar pollo porque les digo que lo quiero hacer unas pollo no, unas pollo unas rajas poblanas con crema y pollito ya se me antojó y se me hace que voy a poner de una vez el el pollo el pollo las rajas poblanas a metatar como se dice matatar matatar creo que se dice pues azar o sea para que se vayan este humeando en la bolsa para que ya sea más rápido al ratito que haga miren dejen saco las tengo por acá vean tengo un montón de rajitas bueno de chiles poblanos entonces no puedo hacer there's no much to do when all I came is thinking about your not doing well don't know where you are cause you're not it it's been way too long fuck it late I'm beside you I'm out poniendo negritos para quitarles la cascarita y todo y dejarlo sudando en la en la este como se llama en la bolsa en lo que voy por manera en la escuela y voy por el pollo ya también para irle avanzando miren ahí la llevamos tuve que prender la campana para que el extractor para que pues el humito se fuera hacia arriba y no se hume tanto la casa pero ahí vamos miren y ya saqué la bolsa ahorita aquí los voy a meter y ya que se vayan sudando para después desvenarlos y también quitarles toda la piel miren ya tengo por aquí los chiles ya nada más los voy a envolver muy bien les voy a poner ahorita encima una servilleta para que se suden bien y sea más fácil retirarle pues la piel todavía me sobran unos minutitos así que voy a aprovechar para limpiar también este el comedor lo voy a limpiar de una vez y ya te lo acabaste mi amor dámelo ya acabaste o no todavía no acabas se está comiendo nanonina la romita voy a limpiar el comedor y voy a ver si alcanzo a lavar los trastes de una vez de una vez Ya quedó la comida Miren que rico huelen Esta receta se las grabé para TikTok y para Instagram, vean No manchen, huele delicioso Ya vamos a comer Y por acá Hice un arrocito Que quedó hermoso, miren Un arrocito rojo y pues va a ser lo que Vamos a estar comiendo el día de hoy Y lo que se va a llevar también para el trabajo El señor Rodolfo Para que coma mañana, pero huele Bien rico También hice un agua, miren Acá está de horchata Pero se anda enfriando Ya terminamos de comer y comimos Súper, 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 súper rico Ahorita lo que voy a hacer Es que voy a ayudar A lavar a Rodolfo A lavar su ropa Ven que Desde hace mucho tiempo Yo les he dicho que Aquí en esta casa Pues Es en lo que me ayuda Rodolfo A lavar su ropa Junto con la de Romina Y yo lavo la de Manuel Y la mía Pero Ahora Ha tenido muchas cosas Rodolfo por hacer Entonces Lo voy a echar a la mano Esta vez a lavarle su ropa Aunque pues nada más Es echarla a la lavadora Y ya no me quita nada Y tenderla Entonces lo voy a hacer ahorita Y también necesito Doblar mi ropa Entonces vamos a ponernos manos A la obra A lavar su ropa O Pola A lavar su ropa A lavar su ropa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya terminé de doblar la ropa, ya eché la de Rodolfo, ya nada más que salga y la voy a atender. Ahorita le voy a poner su lunch de una vez para mañana, su comida, bueno su desayuno y su comida de lo que se lleva al trabajo. Ya la Romy ya comió, ya le di de comer a Romina, ya también le di de comer a Manuel y ya nada más voy a poner eso, tiendo la ropa y ahora sí ya descansar amigas. Porque ahora sí he estado todo el día haciendo de aquí para allá, de aquí para allá, todo el día haciendo limpieza o algo, no he parado. Bien, le voy a poner arroz, le voy a poner arrocito, déjenme quitar la cebolla para un lado. En este topper le cabe un montón, yo antes le servía un poco más y me decía a Rodolfo que le servía bastante. Entonces me di cuenta que luego los toppers se ven chiquitos pero les cabe mucho. Y le voy a poner también rajitas al lado, quedaron bien ricas chicas, se los juro. Así. Ahora vamos a cerrarlo. Bien, ya está su comida y yo los domingos le preparo tortitas de atún con avena, ya saben, saludable. Y se lleva dos, le voy a poner aquí dos. Y por acá le voy a poner sandía picada, ahorita se la voy a picar. Y ya está su comida y lasfezcalas. Y ya está su comidailla, se seleccionó a unable de cocida. Y ya está su comida. A Rodolfo le gusta un montón la sandía Que creen que a mi casi no tanto Pero Rodolfo es Super fan De la sandía Pero mucho, mucho, mucho Y a él no le gusta así que con limón Y todo eso, a él le gusta así solita Y yo si me la llevo a comer Pues sí, me gusta poner el limoncito Que el tajín, pero no a Rodolfo Nada le gusta, a él es más simplón Le gusta la, nada más así Solita, sin nada Por eso no le pongo nada Y aquí tengo su comida También su desayuno Que se come sus tortitas Y su sandía Esta se la va comiendo Cuando va al trabajo Cuando va rumbo al trabajo Yo le digo que es bien fría Pero bueno A él le gusta comérsela Cuando va al trabajo Y aparte pues también Se va a llevar Manzanita Y esto va a ser su lunch Para el día de mañana Y así me evito De estar al ratito Otra vez Ahí sirviendo Y estar metida aquí A la cocina Ya nada más me meto Para hacer algo de cenar Rapidito Amigas pues hasta aquí Les estaré dejando El video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Si son nuevos por aquí No olviden suscribirse Y dejarme su like Que me ayudan mucho 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 También síganme en todas Mis redes sociales Y pues ya acabé Básicamente mi día Ya nada más voy a esperar Que llegue a Rodolfo Para ver una serie Que estamos viendo Que está muy buena Y pues ya hice Todos mis pendientes Del día de hoy Gracias a Dios Ya toca ahora sí Descansar Entre comillas Porque ahorita me voy a poner A editar unos videos Y tengo que hacer Y grabar otra cosa Para una colaboración Que tengo Entonces tengo todavía Un poquito de trabajo Pero eso ya es Como mi relajación Y todo eso Entonces Nos vemos en un siguiente video Si Diosito quiere Bye